¡No, no, no! Tuvieron que salir corriendo para evitar que continúen siendo agredidos por los familiares y amigos de un joven de 18 años que había fallecido en un accidente de tránsito en la carretera que hunde Chota con Chiclayo. ¡No, no, no! En medio de golpes, gritos y empujones, tres policías de la comisaría de Chota fueron expulsados del hospital José Soto Cadenillas hasta donde acudieron para extraer sangre de la víctima para el examen de dosaje tílico. Horas antes, Javier Altamirano Coronel, junto a un adolescente de 15 años, iban por la carretera. Pero antes de llegar a la ciudad, impactaron frontalmente contra un patrullero. Tras el accidente, Javier y su acompañante fueron trasladados al hospital, donde los médicos solo certificaron la muerte de Altamirano Coronel. En tanto, la adolescente fue llevada de emergencia a la ciudad de Chiclayo debido a la gravedad de sus lesiones. Según Jorge Luis Carpi Ortaya, comandante de la división policial de Chota, los jóvenes se encontraban realizando piques. Según la información que se tiene hace el momento, ellos habrían estado, el vehículo menor habría participado en estas actividades que hacen los menores justamente aquí por la vía de habitamiento en piques. Y parece que ha perdido el control y ha invadido el carril contrario justamente por donde se desplazaba el vehículo patrullero y lo impactó frontalmente. Los familiares de la víctima tienen otra versión. Ellos aseguran que el conductor del patrullero habría invadido el carril contrario. Yo presumo que el policía, el patrullero, se lo atropella en su mismo carril del muchacho. El Ministerio Público continúa con las investigaciones del caso para determinar responsabilidades. Gracias.